Christian Horner, el camionero de camioneta en esa carrera, no hay duda de que su ambición está en el motorsport. ¿Has hecho un crack en el real top level? Sí, esa es mi ambición de salud, esa es lo que me gustaría hacer. Red Bull Racing ha ganado 11 campeonatos en sus 17 temporadas como fabricante en la Fórmula 1, y solo ha habido un factor común para todos esos años de éxito, Christian Horner. Era un completo desconocido cuando llegó a esta disciplina, pero ahora se encuentra entre los grandes nombres como Chapman, Williams, Todd o Dennis. Tiene una historia increíble, desde fallar como piloto de carreras o formar su propio equipo, hasta llevar a Red Bull a ganar 11 títulos. ¿Cómo lo ha hecho? Incluso se encontró con un joven llamado Scott Mansell en su camino a la Fórmula 1, pero ya llegaremos a eso. Desde muy temprana edad, Christian Horner tuvo una pasión, quería ser rápido conduciendo. Esto, junto con su naturaleza competitiva, supuso que no tardase mucho en molestar a sus padres pidiendo un kart. A la edad de 12 años, su madre finalmente se rindió y encontró un kart de segunda mano en un periodo ecolocal de Leamington Spa, donde nació Christian. Rápidamente pasó de conducirlo por su jardín a dirigirse al circuito de Shenington, donde su obsesión no paró de crecer. Pues resultó que era bastante bueno. Bueno, llegó incluso hasta el campeonato mundial de karting. Aunque no lo parezca, Christian Horner es todo un atleta. De hecho, también compitió en Junior Wimbledon en sus años escolares. Su éxito en el karting llamó la atención de las fórmulas superiores. En ese momento, Renault buscaba ayudar a jóvenes pilotos para subir de categorías y le ofrecieron a Horner una beca para pilotar en el campeonato británico de Fórmula Renault con Manor Motorsport en 1991. ¿Los recuerdas? Horner impresionó, una vez más, ganando una carrera en Pembrey, consiguiendo un par de poles y terminando como mejor rookie del campeonato. El campeón de esa temporada fue ni más ni menos que el futuro piloto de Fórmula 1, Pedro Martínez de la Rosa. Para 1993, Horner ascendió a la Fórmula 3 británica en la clase B, que no era del todo la máxima élite, pero aún y así tenía un nivel más que decente. Condujo para P1 Engineering de Rowley Bincini y continuó así su éxito en la Fórmula Renault. Terminó ganando seis carreras y acabó segundo en el campeonato. Como yo, por cierto, que también terminé segundo en la Fórmula Renault 1600 en 2003. Digamos que parecía ser alguien que valía la pena seguir de cerca. Después de completar un año en la clase B, Horner subió a la clase A de la Fórmula 3 británica con Forteck en 1994, pero aquí es donde su éxito empezó a agotarse, al igual que su dinero. Continuó compitiendo en la Fórmula 3 británica durante las temporadas 95 y 96, pero su mejor resultado en el campeonato fue un modesto puesto 16. Desgraciadamente, el dinero es el factor más importante para cualquier piloto en proyección, incluyéndome a mí. Perseguir tus sueños en automovilismo es muy costoso y Christian Horner se encontró sin el dinero barra patrocinio para poder conseguir un asiento para la temporada de 1997. Tenía la vista puesta en la Fórmula 3000, que en aquel momento era la antesala de la Fórmula 1, similar a la Fórmula 2 de ahora. Pero la decisión que Horner tomó a continuación fue una decisión muy arriesgada, pero sin duda una de las mejores de su vida, una que no muchas otras personas tendrían el valor de haber tomado. Decidió formar su propio equipo para poder continuar así su carrera como piloto. Vendió todo lo que tenía y pidió dinero prestado tanto al banco como a su padre. Eso le permitió comprar un chasis y alquilar dos motores. También convenció a su antiguo jefe, Rolly Vincini, para que fuese su ingeniero de pista y montó el equipo en el cobertizo detrás de la casa de Vincini, en Norfolk. Así nació Arden International. Necesitaba un camión para mover a su nuevo equipo, pero afortunadamente encontró a una figura misteriosa en Austria que le vendería uno. Horner viajó para encontrarse con ese hombre, quien por cierto llevaba dos Fórmula 3000 propios, con dos pilotos muy prometedores, incluido un tal Juan Pablo Montoya. En un extraño giro del destino, este hombre resultó ser el doctor Helmut Marko, jefe del programa de jóvenes pilotos del equipo Red Bull Fórmula 1. Al estilo típico de Marko, hubo una dura negociación y acordaron que Horner recogiese el camión en Calais una semana después. Aunque exigió el pago por adelantado. Tampoco hubo papeleo de por medio, todo ello quedó pactado en un simple apretón de manos. Pero el apretón de manos de Helmut Marko fue fiable y el camión llegó a Calais una semana después. Y estas mismas habilidades de negociación volverán a salir más adelante en esta historia. Durante los siguientes dos años, Horner trabajó en casi todos los puestos de su nuevo equipo y averiguó así cómo lidiar con las carreras, desde pilotar hasta seleccionar los proveedores, pasando por organizar los viajes o encontrar patrocinadores. Hizo todo lo que fuese necesario para mantener su equipo a flote. Ni siquiera tenían recambios, por lo que si chocaban, tenían que elegir entre reparar el coche o pagar los sueldos de la gente. Y esto obviamente afectó a su pilotaje. Él mismo admitió que incorporó un margen de seguridad para asegurar que terminaba las carreras y así no incrementar los gastos. Y eso realmente se notó en los resultados, ya que terminó en el puesto 21 esa temporada. Sin embargo, 1998 sería otro punto de inflexión para la historia de Christian Horner. Arden incorporó a Kurt Mollekens para pilotar junto a Horner y traer el dinero que tanto necesitaba el equipo. Kurt resultó ser también muy rápido y lideró el campeonato hasta que un gran problema en Hockenheim acabó con su temporada. Pero fueron unos test en Estoril cuando Christian seguía a Juan Pablo Montoya en una curva rápida y observó la seguridad y velocidad del colombiano. Ahí se dio cuenta de que nunca podría igualarlo. Fue en ese momento cuando tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida una vez más. Retirarse de la competición y concentrarse en llevar Arden International a la Fórmula 1. Al igual que la decisión de formar su propio equipo, sin esta valiente apuesta es posible que ni siquiera hubiésemos oído hablar de Christian Horner. La decisión de colgar los guantes coincidió con la introducción de David Richards en esta historia. David era el propietario de ProDrive y más tarde de Baronda en la Fórmula 1. Acudió a Christian con el deseo de convertirse en accionista al 50% de Arden International. ProDrive había estado trabajando con turismos con la petrolera rusa Luke Oil y el hijo del jefe, Víctor Maslow, y quería meterse en la Fórmula 3000. Como Richard y Horner eran amigos de la familia, fue una alianza de lo más natural. Aunque no le hizo ningún descuento a Richards, no. Christian necesitaba el dinero. Durante las negociaciones a Horner se le ocurrió una cifra que pensó que estaba muy por encima del precio de venta. Pero para su sorpresa, Richards la aceptó con gusto. Entonces Horner tomó ese dinero que supuso un gran colchón de seguridad para ProDrive. Para la temporada de 1999, el equipo corrió con Mark Grossens y su benefactor Maslow. Desafortunadamente, las dos temporadas siguientes no salieron según lo planeado, por lo que Horner volvió a comprar el 50% de las acciones de Richards y se separó de su respaldo ruso. En 2002, Arden International contaba con una alineación completamente nueva, el checo Thomas Ench y el sueco Björn Wijnheim, contratados por su buen ritmo en lugar de por su respaldo financiero. Durante las próximas dos temporadas, la decisión de Horner de priorizar el talento realmente valió la pera. Arden ganó dos títulos consecutivos como equipo en la Fórmula 3000, además de los títulos de pilotos, con Ench venciendo al futuro piloto de Fórmula 1, Sebastian Burdés, en 2002. Sin embargo, resultó que Ench se había estado divirtiendo demasiado, fumando algo que no debía haber fumado. Posteriormente, dio positivo en un test de drogas en la cita húngara, le quitaron los puntos de esa carrera y como resultado, perdió el título. Tras el éxito en pista de las dos temporadas anteriores, Horner tenía la vista puesta firmemente en llevar a Arden a la Fórmula 1. Pero un tal Helmut Marko intervino para cambiar el curso de la vida de Horner una vez más. Desde la última vez que lo vimos, Marko había vendido su equipo y ahora dirigía Red Bull Junior. Se ocupaba David Antonio Liucci, que parecía un prospecto muy prometedor y pilotaba para los dos equipos de Red Bull en la Fórmula 1. Curiosamente, nuestro compañero y fundador Scott Mansell podría haber sido parte de esta historia. Probó para Arden en 2004. Horner estaba buscando un piloto y él acababa de ganar el campeonato Boss GP a sus 18 años. La verdad es que fue una temporada realmente buena, en la que corrieron coches de Fórmula 1 que tenía más de 4 años. Scott competía con un Benetton en ese momento. En aquel entonces no lo sabía, pero parece ser que estaba compitiendo contra Liucci y el dinero de Red Bull por ese asiento. De todos modos, al igual que Horner no pudo encontrar los fondos para competir en la Fórmula 3000, que eran unos cuantos millones de euros, así que se pasó al coaching como hemos hecho muchos. En fin, volvamos a Horner. Horner llegó a un acuerdo para sentar a Liucci en su Arden para la temporada 2004. Y una vez más, Marco no se lo puso fácil. El trato incluía un salario base muy bajo, pero grandes primas por resultados. Si Liucci no lo hacía bien, Arden quebraría. Pero afortunadamente para Horner, o quizá gracias a un riesgo bien calculado por su parte, Liucci arrasó en el campeonato ganando 7 de las 10 carreras y terminando segundo en dos ocasiones, llevándose el título de calle. Esto no hacía más que confirmar a Horner que era hora de que Arden pasase a la Fórmula 1. Antes de continuar, tomemos un momento para apreciar el impresionante ascenso de Arden International. En el lapso de solo 7 años, Horner había creado el equipo desde cero en un cobertizo de Norfolk, lo convirtió en un equipo estable y luego se llevó 3 títulos consecutivos como equipo campeón de la Fórmula 3000. A través de Bernie Eccleston, Horner se puso en contacto con Eddie Jordan, que buscaba vender su equipo de Fórmula 1, pero le pedía unos 50 millones de libras esterlinas, que según se rumoreaba, estaban fuera del alcance de Horner. Sorprendido por la cantidad de dinero que necesitaba, habló con su amigo Helmut Marko sobre sus opciones. Casualmente, Marko sabía que Dietrich Metschitz buscaba aumentar su presencia en la Fórmula 1 comprando una participación mayoritaria de algún equipo, por lo que Marko organizó una reunión en Salzburg entre los tres para discutir sus respectivas opciones. Sin que Horner lo supiera, esta sería la primera reunión de lo que se acabaría convirtiendo en una de las alianzas más exitosas en la historia de la Fórmula 1. Mientras Horner había estado observando a Jordan, Metschitz vio más potencial en la compra del equipo Jaguar, donde Red Bull había colocado a su piloto Christian Klien. La reunión salió bien, pero no se tomaron decisiones y las partes se fueron por caminos separados. Horner no escuchó nada de los austríacos durante meses. El 14 de diciembre de 2004, Metschitz anuncia que ha comprado el equipo de Jaguar Fórmula 1 pocas horas antes de la fecha límite para presentar los equipos para la siguiente temporada. Mientras tanto, Horner seguía hablando con Jordan sobre vender e iba planeando la llegada de Arden a la nueva categoría GP2, que reemplazaría a la Fórmula 3000. Incluso había contratado a Heike Kovalainen y a Nicolas Lapierre para pilotar sus coches. Ambos harían grandes cosas. Kovalainen se uniría más tarde a Lewis Hamilton en McLaren Fórmula 1 y Lapierre se convertiría en un piloto de resistencia de renombre mundial. Horner definitivamente tenía buen ojo para el talento. Sin embargo, Horner nunca llegaría a la GP2 con Arden, ya que durante la Navidad de 2004, Marco lo invitó a reunirse con Metschitz una vez más, pero ahora sí tenían una propuesta para él. Y así, Christian Horner se convirtió en el Team Manager de Red Bull Racing y en el jefe de equipo más joven de la historia de la Fórmula 1 a sus 32 años. Pero el trabajo no había hecho más que empezar para Horner. Sólo tenía un par de meses antes del inicio de la nueva temporada y un equipo nuevo por conocer. Su primer día, el 7 de enero, mostró las realidades de su nuevo cargo y el mundo de la Fórmula 1. Helmut Marco despidió al régimen anterior por la mañana, lo presentaron al resto del personal como el nuevo director del equipo y luego el contingente de Red Bull voló de regreso a Austria dejando que Christian se ocupase de todo. Fue un cambio tan rápido que cuando Horner llegó a su nueva oficina, el puesto de jefe de equipo anterior y su café a medio beber aún estaban ahí. Eso dejó a Horner pensando, ¿por dónde empiezo? Comenzó visitando todos los departamentos del equipo para determinar dónde estaban las fortalezas y dónde las debilidades. Y lo que descubrió fueron dosis de verdadera calidad, la falta de dirección y confianza que una mala gestión podría provocar a un equipo. Independientemente de los cambios que hiciese, funcionaron. Ya que el equipo se presentó en Australia y puntuó con ambos coches, algo que Jaguar no había logrado en los últimos cuatro años. Red Bull se llevó 34 puntos en su temporada inaugural. Lo que fue diferente fue el enfoque de Red Bull para las carreras. Volvieron a inyectar diversión en el paddock. La Fórmula 1 se había convertido en un mundo corporativo, muy rígido. Pero Dietrich Meches estaba ansioso por traer los valores fundamentales y la inconformidad de Red Bull para sacudir ese mundo. El símbolo perfecto de esta inconformidad fue la Energy Station, la autocaravana de Red Bull. La Energy Station era un motorhome móvil gigante de tres pisos y un hospital ID. Se necesitaban 25 personas para montarlo y 11 camiones para transportarlo de una carrera a otra. A diferencia de los demás motorhomes, este tenía una política de puertas abiertas y ponía música a todo volumen durante todo el fin de semana. Se convirtió en un centro de actividad y en el lugar donde todo el mundo quería estar. Red Bull quería ganar, sí, pero iban a ganar a su manera y se iban a divertir mucho por el camino. Esto no pasó desapercibido para el paddock de la Fórmula 1 y una persona en particular se sintió atraída por ese enfoque único de las carreras que tenía Red Bull. Adrian Newey había sido el mejor diseñador de la Fórmula 1 durante una década en ese momento, habiendo construido su reputación en la Indy y luego en marzo de la década de 1980 diseñando su coche más exitoso. Luego pasó a diseñar coches ganadores de campeonatos en Williams a principios de los 90 y en McLaren a finales de los 90. Sería toda una declaración si pudieran alejar a Newey de McLaren, pero las estrellas se estaban alineando. Para cuando Red Bull entró en la Fórmula 1, la relación entre Newey y McLaren había comenzado a romperse y Horner vio la oportunidad. Usó a su amigo en común David Coulthard para organizar una reunión y mostrarle a Newey el poder de Red Bull, pero lo más importante, para conocerlo a nivel personal. Este fue un gran movimiento estratégico por parte de Horner, el conocer a la persona y mostrarle que el enfoque de Red Bull era ganar, sí, pero divirtiéndose en el proceso. Le mostró todo lo que McLaren había descuidado y que ellos podían ofrecer. Otra ventaja que tenía Horner es que solo tenía que obtener la aprobación de una persona para hacerle una oferta a Newey, Dietrich Meches. Horner abordó el tema de que Newey se uniese al equipo y se sorprendió del elevado precio de Newey, alrededor de 10 millones de libras al año, que era bastante más de lo que había presupuestado. Así que llamó a Meches a ver qué se podía hacer. Le mencionó la cifra, hubo un silencio al otro lado y luego Meches dijo, vamos a por ello. Esto es lo mejor de Red Bull, que es la compañía de Meches. Le pertenece a él y a otra persona y ya. No hubo que hacer una reunión de dirección ni conseguir la aprobación de la junta de accionistas. Tan solo una decisión. En un solo día, Horner le ofreció trabajo a Newey. Él aceptó y le dijo a Ron Dennis que dejaba a McLaren para convertirse en el nuevo director técnico de Red Bull Racing. Eso sentó un precedente para el resto del mundo de la Formula 1. Si el mejor diseñador vio potencial en Red Bull, era por algo. El hecho es que Red Bull se convirtió en uno de los equipos más atractivos del paddock. Su ascenso a la cima de la Fórmula 1 había empezado. Con Adrien a bordo, en la temporada de 2006, Red Bull vio llegar a una gran cantidad de personal procedente de otros equipos de Fórmula 1. Incluidos Jonathan Wheatley, director del equipo. Kenny Kantkeimer, jefe de mecánicos. Peter Prodomo, director aerodinámico. Y Paul Moraghan, ingeniero jefe, entre otros. Las semillas del futuro éxito realmente se sembraron en los primeros años de la época Hornet en Red Bull. La temporada de 2007 también vio un cambio de motores Ferrari a Renault. Y Mark Webber regresó al equipo que había dejado tres años atrás. Si bien hubo un progreso en las posiciones de parrilla, los primeros años de la época Adrian Newey no produjeron los resultados que el equipo estaba buscando. Terminando quinto y séptimo en el campeonato de constructores en 2007 y 2008. Pero el equipo tenía la vista puesta firmemente en 2009 y en un cambio de reglamento que tenía el potencial de poner patas arriba de la Fórmula 1. Las normas para 2009 redujeron drásticamente la cantidad de carga aerodinámica que los coches podían producir, sin más apéndices aerodinámicos en la carrocería. Un alerón trasero mucho más delgado y el regreso de los neumáticos slick. Lo que supuso una fórmula de éxito muy diferente a la de años anteriores. Esto le dio a los equipos de la cola la oportunidad de adelantar a sus rivales. Y Red Bull hizo exactamente eso. Perdieron por poco ambos campeonatos en 2009 debido a la falta de fiabilidad. Pero con el revolucionario difusor soplado de Adrian Newey, el Red Bull se convirtió rápidamente en el coche a batir en esa nueva era de la Fórmula 1. Red Bull cogería una racha que pocos equipos han experimentado en la historia de la Fórmula 1. Ganando los 8 campeonatos entre 2010 y 2013 con Sebastian Vettel convirtiéndose así en uno de los pilotos más condecorados en la historia de este deporte. Aunque no fue todo un camino de rosas, ni mucho menos, la presión por luchar por los títulos de Fórmula 1 creó una división entre los pilotos que a veces se desbordó públicamente, con Turquía 2010 y Malasia 2013 como ejemplos extremos. En ambas ocasiones, el equipo salía a apoyar o proteger a Sebastian Vettel, su pupilo alimentado a través de la Red Bull Academy, lo que dio al equipo una reputación similar a la de Ferrari en la década del 2000 con Schumacher y Barrichello. Si bien Horner y otros en la jerarquía de Red Bull se resistieron a esto, diciendo que ambos pilotos tenían las mismas posibilidades de ganar, parecía que Vettel era el piloto preferido del equipo para ganar los campeonatos. Y los ganó. A finales de 2013, Christian Horner fue incluido en la lista de honores navideños de la reina, recibiendo un importante reconocimiento por sus servicios al motorsport. Pero desafortunadamente para Horner y Red Bull, otro cambio de reglamento en 2014 pondría fin a su lucha por el campeonato y haría que el equipo tuviese que luchar de nuevo para volver a la cabeza. La introducción de motores turbo híbridos V6 de 1.6 litros en 2014 le dio a su proveedor de motores Renault bastantes dolores de cabeza y la unidad de potencia proporcionada no estaba ni cerca del estándar de Mercedes, que dominaría la Fórmula 1 durante los siguientes 7 años. Los años siguientes vieron muchos cambios de personal tanto dentro como fuera del coche. Sebastian Vettel se fue a Ferrari en 2015 y otros miembros clave del equipo también se fueron para ascender en equipos rivales. Como resultado, el equipo se estancó. La falta de ritmo ganador de carreras y los problemas de fiabilidad los dejó fuera de la lucha por el campeonato, terminando entre el segundo y el cuarto lugar entre 2015 y 2009. A pesar de la falta de resultados, no se habló de que Horner pudiese perder su trabajo, sino que Red Bull se aferró a su cultura de innovación y toma de riesgos para volver al frente. Y valió la pena. El primer riesgo fue hacer un cambio de pilotos a mediados de 2016, colocando a Max Verstappen de 18 años en el asiento junto a Daniel Ricciardo después de impresionar en Toro Rosso. Verstappen se convirtió en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 cuando ingresó al equipo Toro Rosso a sus 17 años. El holandés demostró que estaba a la altura y ganó en su debut con el equipo en el Gran Premio de España, aguantando brillantemente hasta la bantera de cuadros la presión del Ferrari de Kimi Raikkonen que venía con neumáticos más nuevos. El segundo riesgo fue asociarse con Honda en apuros para 2019 como socio de motor después de su desastrosa reintroducción en la Fórmula 1 con McLaren. Esta sería la primera vez durante el mandato de Red Bull que no tendrían que pagar por los motores, sino que se asociaron con un fabricante. Lo que redujo un poco el riesgo fue que el motor Honda había mostrado una mejora con Toro Rosso en 2018 y el actual proveedor de motores de Red Bull, Renault, no parecía poder solucionar sus problemas de fiabilidad. Equipado en el Red Bull, el Honda voló e impulsó al equipo de regreso a la cima de la Fórmula 1. Esta asociación culminó en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021 cuando Max Verstappen superó a Lewis Hamilton en la última vuelta de un controvertido título decisivo para llevarse su primer campeonato mundial y los primeros honores del equipo desde 2013. Irían un paso más allá en 2022 dominando el campeonato. Verstappen se llevó su segundo título a falta de tres carreras y el equipo ganó su quinto campeonato de constructores. Pero una vez más, el éxito no se logra sin la adversidad y el riesgo. Antes del comienzo de 2021, Honda anunciaba que se retiraba de la Fórmula 1 a final de temporada. Esto dejó a Red Bull sin motor para 2022. Y en lugar de buscar un proveedor alternativo que hubiese sido lo normal, Horner y Red Bull una vez más decidieron ir contra corriente y correr un gran riesgo. Decidieron convertirse en un fabricante de motores propios y creó el Red Bull Powertrains. Esto cerraba el círculo completo de la historia de Red Bull y Christian Horner, aunque está lejos de terminar. Cuando Horner se hizo cargo, este equipo luchaba en la parte inferior de la parrilla y si no un buen capitán al timón. Ahora, tras 17 años, este equipo se ha desarrollado, sido competitivo, dominado, retrocedido, vuelto a dominar y ahora compite contra los grandes fabricantes de motores. Contra los más grandes del mundo, a pesar de ser solo una subsidiaria de competición de una compañía de bebidas energéticas, como le gusta decir a Horner. Se ha convertido en uno de los únicos tres equipos en fabricar su coche de carreras por completo, al igual que Ferrari y Mercedes. Pero hay una cosa que no hemos cubierto y es por la que quizás conoces a Christian Horner, Drive to Survive y cómo Horner trata con los medios. Ya sea en el pitwall con Sky Sports, en entrevistas con Drive to Survive o con los medios. Es un nuevo rol que los team managers han tenido que asumir. Con el auge de las redes sociales y que todo el mundo pueda opinar, los jefes de equipo han necesitado proteger cada vez más a sus equipos. Y Horner tiene una manera muy genuina de hacerlo, a menudo creando historias con todo lo que explica, provocando a los rivales, protegiendo a sus pilotos y a veces haciendo enfadar a los fanáticos de la Fórmula 1. Este enfoque simboliza el estilo de Red Bull. Ser agresivo, con visión de futuro y hacer las cosas de manera distinta. Horner fue uno de los primeros directores de equipo en abrazar a los medios. Fue el primero en dar acceso al muro del pitlane. Esto se convirtió en una vía para presentar su narrativa antes que nadie y mantener así la presión sobre sus rivales en tiempo real. Este enfoque en encontrar ventajas en todas las áreas de las carreras es lo que ha llevado a Red Bull a donde están hoy en día. Si bien podríamos discutir el cómo lo hace, Horner está quitando el foco de atención a los pilotos, así como a los mecánicos y a todo el equipo. Les está quitando la presión para que puedan hacer su trabajo lo mejor posible. Hay otros nombres que quizá también merecen reconocimiento por el auge de Red Bull, sí, pero nadie personifica mejor el impulso, la cultura y la resistencia de Red Bull que Christian Horner. Con el triste fallecimiento de Dietrich Metz a final de la temporada de 2022, Christian Horner se ha convertido en la única constante en la historia de Red Bull Racing. Y eso es todo por hoy, espero que lo hayáis disfrutado. Haz clic en el botón de suscripción para asegurarte de que nunca te pierdas nada de lo que publiquemos en Driver 61. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!